Resolución Viceministerial número 193-2020 Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 Resolución Viceministerial número 193-2020 Resolución Viceministerial número 193-2020 El propósito de esta evaluación es recoger información para determinar niveles de logro de la competencia en los estudiantes, así como sus necesidades de aprendizaje, orientar acciones a través de un proceso de consolidación del aprendizaje Periodo de consolidación para el desarrollo de la competencia Es el tiempo adicional comprendido entre los meses de marzo a junio del 2021 para que los estudiantes generen avances en el desarrollo de sus competencias El plan de consolidación requiere del docente un análisis de la información, de las evaluaciones diagnósticas, del portafolio de los estudiantes, de las calificaciones en el CIE, de su carpeta de recuperación para determinar el nivel real de los aprendizajes Plan de recuperación está dirigido a los estudiantes que ingresan de manera tardía El docente lo que hace es identificar las características y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a partir de las estrategias de aprendo en casa Promoción guiada es la condición que corresponde a todos los estudiantes que continúan en la educación básica Supone un periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento 2021 Acerca del CIE, se registra una vez al final del año lectivo El docente registra el último nivel de logro Solo se colocan niveles de logro en las competencias que han sido desarrolladas Y cuando no hay evidencias para dar un logro, el docente realiza un comentario predeterminado Si el tutor tiene información adicional, se registra en el CIE El 2021 se completan los niveles de logro que no hayan tenido asignado el 2020 Registro de los niveles de logro según ciclo, nivel o modalidad En educación básica especial, inicial primer ciclo, se coloca comentarios En educación básica regular, desde 3 años, educación inicial a segundo de secundaria, se coloca AD, A y B Desde el ciclo inicial, intermedio y avanzado hasta el segundo grado avanzado de EVA Se califica AD, A y B De ser el caso que un estudiante no haya logrado las competencias, el casillero se deje en blanco y se llene el año 2021 En tercer y cuarto grado de secundaria, educación básica regular y tercer ciclo avanzado de educación básica alternativa Se registra calificativos en escala vigesimal No se podrá registrar calificativos menores a 11 En caso el estudiante muestre dificultades en alguna de las competencias, el casillero quedará en blanco para ser completado en julio del 2021 En el quinto grado de educación secundaria y cuarto ciclo avanzado de EVA, se califican las siguientes áreas Las áreas que no cuenten con calificativos serán completadas por el CIAJIE con calificativos del año anterior Condiciones para la promoción y permanencia En educación inicial y primer grado de educación básica regular y educación básica especial, la promoción es automática En el caso de que algún estudiante de educación inicial se incorpore en el último trimestre del año 2020 El docente debe recoger información sobre las características y necesidades del niño Los estudiantes de segundo de primaria a cuarto de secundaria de educación básica regular y del ciclo inicial e intermedio hasta tercer ciclo avanzado de EVA Serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con promoción guiada, no hay repitencia Si el estudiante se incorpora de manera tardía o tuvo poco contacto con el docente, recibirán un plan de recuperación Se registra en el CIAJIE a fin de año como promoción guiada y si el docente lo considera, brinda la carpeta de recuperación Los estudiantes que durante el 2020 no tienen contacto con sus docentes o la institución educativa Deberán presentar al inicio del año 2021 su carpeta de trabajo o portafolio con lo trabajado durante el 2020 De no contar con su carpeta de trabajo o portafolio tienen la posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación durante los meses de enero y febrero del 2021 Solo si la familia lo solicita, el estudiante volverá a realizar el trabajo Al iniciar el año 2021, todos los estudiantes tendrán Una evaluación diagnóstica EVA tendrán una evaluación psicopedagógica Si después del análisis de la información proveniente de la evaluación diagnóstica El portafolio del estudiante, la información registrada en el CIAJIE y la carpeta de recuperación Si fuese el caso, se determina que debe continuar con las acciones para el desarrollo de las competencias Según el grado en el que está matriculado en el 2021 El estudiante requiere un periodo adicional Este periodo podrá durar hasta junio del 2021 En caso el estudiante no alcance el nivel esperado de las competencias Tendrá un periodo de trabajo adicional Un proceso de reforzamiento de julio a diciembre Luego de este Dicho proceso deberá generarse o ejecutarse antes de generar las actas del 2021 en el CIAJIE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!